Bueno, qué buena iniciativa las 24 horas de oración y qué bien matizado, Marcos, eso de que si eres joven o te sientes joven. Eso lo dicen por mí, que vengo a las actividades de jóvenes y para permitirme entrar, pues me dicen si te consideras joven. Buena iniciativa esa, buena iniciativa la del coffee bar también, que nos permite tener un rato para charlar los hermanos, los unos con los otros y contarnos cómo nos va. Quiero compartir con vosotros hoy rápidamente un mensaje que lleva por título A la mesa somos familia, si podéis ponerme el monitor delante, fenomenal. A la mesa somos familia, hace un mes o casi un mes compartí un mensaje que se llevaba por título A la mesa del rey, no sé cuántos os acordáis, cuántos lo escuchasteis, hablábamos de Mefi Boset y cómo fue invitado a formar parte de la mesa donde estaban los hijos de David y estuvo llamado a comer a la mesa real. Y yo estoy convencido de que esa mesa real era una mesa sofisticada, que allí no se servía cualquier cosa, que esa es una mesa de lujo donde posiblemente a esa mesa o para esa mesa cocinarían personas como David Muñoz. Y bueno, yo creo que los mejores cocineros del reino servirían los mejores platos, la alta cocina, el caviar, la langosta, el bogavante, las vieiras, todos esos mariscos espectaculares. Yo no sé, hasta ahí llego, soy gallego y toda la demás alta cocina me despista, pero me sé esta, el marisco. Y yo me imagino que serían todo platos muy sofisticados y muy refinados y que incluso allí quizás habría una vajilla de oro o de los mejores metales que pudiesen conseguir y que habría todo un protocolo para sentarse en aquella mesa. Esa es la mesa del rey, una mesa que de vez en cuando a la que nosotros nos sentamos, pero no es la mesa de todos los días. Hoy quiero hablarte de una mesa distinta, quiero hablarte de la mesa de casa, quiero hablarte de la mesa en la que somos familia, la mesa en la que nos sentamos cada día. Es una mesa completamente distinta, es una mesa mucho más sencilla, mucho más simple. Es una mesa donde no se sirve caviar, es una mesa donde se sirven lentejas, una mesa en la que se sirven a veces callos, a veces potajes, una mesa en la que se sirven alubias, en la que se sirve arroz, una mesa en la que ponen vino y pan, una mesa en la que no hay protocolo, en donde la cubertería es la más normal que te puedas echar a la cara, que no, tampoco te complica mucho, pero te da igual con cuál se come esto, con el de la derecha, con el de la izquierda, con cualquiera, con las manos si quieres. Esa es la mesa de casa. Es una mesa mucho más sencilla, pero yo creo que es la mesa más importante de nuestra vida. Es la mesa más importante para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo. Si te pones a pensar, es la mesa a la que te sentaste desde pequeñito, la mesa que te alimentó, la mesa que te ayudó a crecer. Es una mesa donde hay fraternidad, donde hay confianza, donde hay un ambiente distendido, donde no hay protocolo, no importa si no sabes de economía mundial, puedes hablar de tu economía, de tus crisis. No importa si no estás en el momento más motivado de tu vida, pero puedes estar con tus tristezas, con tus penas y puedes estar tal como eres, relajado y abierto. Es una mesa en la que no estás como invitado, es una mesa de la que formas parte y en la que tú mismo tienes que muchas veces servirte y servir a los demás. Esa es la mesa de la que te quiero hablar hoy, una mesa a la que estamos también invitados, una mesa que es parte de nuestro llamado a ser la Iglesia del Señor. Esa mesa es una mesa a la que tenemos que sentarnos los unos con los otros. Estoy intentado a hacer una dinámica y creo que la vamos a hacer porque yo quiero ayudarte a ver cómo esta mesa es muy sencilla y es una mesa que podemos disfrutar. Y te voy a pedir que hagas una cosa, emparejate con alguien, escúchame bien, emparejate con alguien que esté aquí que no conoces, no con el que conoces, que no conoces y compártelo, compártelo sencillamente cuál es tu plato preferido y pídele a él que te comparta cuál es tu plato, su plato preferido, porque vas a ver cómo esta mesa propicia el que nos conozcamos. Así que en tres minutos, porque no sé si se está grabando, pero en tres minutos yo los voy a calcular, vas a buscar a alguien, estos los del segundo culto no lo van a poder hacer, pero tú busca a alguien y simplemente dile cuál es tu plato preferido y que él te diga el suyo. Yo, pues mira, pulpo y si me picaña, es que simple, sencillo, no sé si es. Pero entre el pulpo y la picaña, ahí es. Bueno, yo veo que algunos ya se están preparando y están pensando en el mediodía y sentarse a la mesa, pero sí quería que vieseis que en la mesa familiar es la mesa en la que se permiten estas cosas, donde nos expresamos muchas veces y donde nos conocemos. Ahora, quiero llevarte a un texto de la palabra del Señor, donde nos habla de que como iglesia, como iglesia estamos llamados a participar de esa mesa sencilla. Fijaros en Hechos capítulo 2, versículos 41 y 46, fijaros lo que dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas, tres mil personas, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esta es una fotografía de la iglesia primitiva, de la iglesia recién nacida, es el día de Pentecostés, cuando desciende el espíritu sobre los que estaban reunidos, de repente empiezan todos a hablar diferentes lenguas, son llenos del Espíritu Santo, Pedro toma la palabra, comparte un mensaje y tres mil personas creen, tres mil personas se convierten y se bautizan. Fijaros que esto es algo interesante, se bautizan y son añadidos a la comunidad, a la iglesia. Y lo siguiente que nos relata el texto de Hechos es cómo vivían aquellos primeros cristianos, cómo vivían la comunidad primitiva. Y una de las cosas que señala Hechos, que señala Lucas, es que tenían la costumbre de ir al templo cada día y de comer juntos en las casas de forma sencilla, con sencillez de corazón. Esa era la costumbre. Es más, lo de ir al templo, eso se acabó pronto. Cuando empezaron las persecuciones a partir del año 50, los cristianos ya no podían reunirse públicamente y entonces empezaron a reunirse en las casas los unos de los otros y allí celebraban una reunión muy sencilla que consistía en compartir oraciones, compartir las escrituras, orar por la cena del Señor y compartir una comida sencilla, la que se conocía como ágape. Y esto lo hacían regularmente y durante tres siglos, hasta el siglo IV, esta fue la práctica común de los cristianos. Reunirse en las casas los unos con los otros para compartir oraciones, las escrituras y una comida. Y una comida. Así que esta práctica les unía, el juntarse en las casas para comer, les permitía conocerse, ser una familia. Y de lo que te quiero hablar es de cómo esa mesa alimenta en nosotros el espíritu de familia y cómo el ser familia es lo que nosotros necesitamos. Fíjate que lo primero que hace la familia, yo lo decía al principio, es estimular nuestro crecimiento. La familia nos ayuda a crecer. La familia es el agente primario para que las personas puedan sobrevivir y puedan crecer. Cuando un niño nace, cuando un niño nace, no se le da una receta, ¿verdad?, para que se alimente. ¿Qué se le da? Se le da una familia para que pueda crecer. Cuando las personas nacen, lo que Dios les proporciona en primer lugar y antes de nada, ¿sabéis lo que es? Una familia. Y fíjate que en el texto se nos dice que cuando creyeron, los que creyeron fueron tres mil, se bautizaron y a partir de ese momento fueron añadidos a la iglesia. Lo primero que Dios hizo con aquellos que se convirtieron fue añadirlos al grupo de creyentes. A ese grupo que se reunía en las casas como una familia. Lo primero que necesita una persona cuando se entrega al Señor. Lo primero que necesita no es una receta. Es una familia a la cual pertenecer. Nosotros muchas veces pensamos que la iglesia es un lugar al que se va, pero no es eso. La iglesia no es el lugar al que se va, la iglesia es una familia a la que se pertenece. Y es por eso que vemos que cuando se convirtieron y posteriormente, seguidamente, se bautizaron, lo primero que ocurrió con ellos es que fueron añadidos a la iglesia, añadidos a una familia a la que pertenecer y entre la cual crecer. Fíjate, yo creo que vale la pena entender que cuando nos convertimos, cuando creemos en el Señor, cuando depositamos nuestra fe en Cristo, es cuando somos hechos hijos de Dios. Nosotros tradicionalmente o coloquialmente decimos que todos, toda la humanidad es hija de Dios, pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que toda la humanidad es creación de Dios, todos somos criaturas de Dios. Pero hijos de Dios nos volvemos cuando creemos, cuando recibimos su palabra, como dice el texto, los que recibieron la palabra, los que creyeron, estos fueron añadidos. El Evangelio de Juan 1.9 dice, a los que le recibieron y creyeron en él, a estos se les dio la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. No a todos, a los que creyeron, a los que le recibieron. Cuando creemos, entonces nos convertimos en hijos de Dios y como hijos de Dios pasamos a formar parte de su familia y pasamos a ser hermanos los unos de los otros. Ahora, es muy interesante ver que este grupo de 3.000 creyó y seguidamente se bautizó. Y nosotros sabemos y nosotros explicamos una y otra vez que bautizarse no es necesario para ser creyente. Bautizarse no es necesario para ser salvo. Bautizarse no es necesario para convertirnos en hijos de Dios. Mucha gente pasan los años y piensan en el bautismo y no saben, no entienden qué termina de ser el bautismo. Y algunos piensan que el bautismo te da, que el bautismo te quita y siempre están debatiéndose. Y hoy quisiera explicarte rápidamente lo que significa el bautismo, porque fijaros que el bautismo fue el paso posterior a la fe. ¿Por qué? Primero creyeron y luego se bautizaron. ¿Por qué? ¿O qué significa el bautismo? El bautismo lo que hace es representar, representar ese proceso espiritual que tú viviste el día que te convertiste, el día que te entregaste al Señor, el día que le rendiste tu vida. Eso, ese proceso espiritual, ese proceso invisible, ese proceso se representa, se dramatiza a través del bautismo. El bautismo no te da nada, simplemente ejemplifica, representa que tú has vivido tu proceso de conversión, de regeneración. Tú has nacido de nuevo. Eso es el bautismo. Fijaros, la palabra bautismo significa inmersión. Y cuando nosotros bautizamos a alguien, después de que ha creído, lo que hacemos es sumergirlo. Y ese momento de sumergirlo, lo que ejemplifica es como la persona ha muerto a su antigua vida, a su vida independiente de Dios, ajena a Dios, ajena a la voluntad de Dios, ajena a la palabra. Cuando nosotros creemos, renunciamos a esa vida, morimos a esa vida. Y eso está representado a través del bautismo, ¿sí? Lo segundo que pasa con el bautismo es que la persona emerge del agua, bañada por ese agua en el que se sumergió. ¿Y eso qué ilustra? Ilustra la nueva vida que va a vivir. Ilustra esta vida limpia, lavada por la acción del Espíritu Santo, regenerada por la acción del Espíritu Santo. Eso es lo que ilustra el bautismo. Cuando se convertían y espiritualmente vivían este proceso de renunciar a la antigua vida y vivir una vida nueva creyendo y confiando en Cristo Jesús, entonces se bautizaban. Ahora, el bautismo no solo representaba eso. El bautismo representaba una segunda cosa muy importante. El bautismo les identificaba como creyentes. El bautismo era el símbolo, el emblema de que ellos habían creído y de que eran cristianos y como bautizados eran recibidos en la comunidad y añadidos a la iglesia. El bautismo era simplemente una distinción, una seña de identificación. Fijaros, miraros los unos a los otros y tratar de discernir quién tiene corazón merengue. Mira, mira a algunos merengues, de corazón merengue, a ver si eres capaz de distinguirlos. O mira para alguno a ver si distingues. Yo estoy viendo alguno que tiene corazón blaugrana. ¿Sabéis qué es eso? Hoy los distingues por el semblante. Pero es difícil diferenciar quién es quién, de qué tienes el color de corazón. No sabes quién tiene el corazón merengue y quién tiene el corazón blaugrana. Para diferenciarlo, lo que normalmente se hace es ponerse un emblema, portar unos colores, ponerse una camiseta. Eso es lo que hace el bautismo. El bautismo es el emblema. El bautismo es la representación. El bautismo es la camiseta de que nosotros le pertenecemos a la familia de Dios. El bautismo representa el anillo de casados. Tú puedes estar casado y no llevar el anillo. Tendrás una pelea, pero puedes estar casado y no llevar el anillo. Pero el anillo representa, te identifica como casado. Le dice a los demás que tú ya no estás en el mercado. Que tú le perteneces a una mujer, que tú le perteneces a un hombre. Eso hace el bautismo. El bautismo representa que pertenecemos a Cristo. Declara públicamente que nosotros somos cristianos y que nosotros somos parte de la familia de Dios. Y los que creían se bautizaban y al bautizarse decían, nosotros también somos creyentes. Y cuando decían eso, eran incorporados en la iglesia y eran invitados a participar en la cena del Señor. Muchas veces pensamos que el bautismo es algo para personas maduras, adultas en la fe. Y entonces la gente se convierte y dice, me lo voy a pensar, me lo voy a pensar, porque bueno, hay que pensárselo para ser. Sabes, el bautismo no es para personas adultas en la fe. El bautismo es para recién nacidos. El bautismo se impartía a los que recién se convertían, porque el bautismo significaba la bienvenida a la familia. Y lo primero que necesita un recién nacido es no una receta, sino una familia. Una familia a la que pertenecer, en la que estar integrada, una mesa en la que sentarse y en la que ser alimentado para crecer y avanzar en la fe. Por eso, por eso, por eso cuando creían eran bautizados. Se identificaban como cristianos y se les invitaba, se les añadía a la comunidad y se les sentaba en la mesa. Todos, todos, todos los creyentes necesitamos pertenecer a la familia, integrarnos en la familia. Necesitamos sentarnos a la mesa junto a otros creyentes más maduros, que nos ayuden a avanzar en la fe, que nos alimenten, ¿verdad? Que nos den esa leche espiritual que necesitamos, que nos enseñen a decir nuestras primeras palabras, que nos enseñen a orar, que nos puedan aconsejar, que nos puedan ayudar a levantarnos cuando nos caemos. ¿Sabes? Hay una cosa muy curiosa y es que los niños no aprenden por reflexión, aprenden por imitación y necesitamos, como recién convertidos, estar en una mesa donde haya otros que ejemplifiquen y sean modelos para nosotros de lo que significa ser cristianos. Es por eso que Jesús, al llamar a sus discípulos, convivió con ellos, se sentó con ellos a la misma mesa y les sirvió de modelo, encarnó la vida cristiana para ellos y sus discípulos le vieron, le vieron cómo se levantaba de madrugada e iba a orar, le vieron cómo servía las masas, le vieron cómo servía individualmente, cómo atendía a las personas y por eso también Pablo dijo, vosotros sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Los recién convertidos, las personas que se están iniciando en la fe, lo primero que necesitan es una mesa en la que sentarse y una compañía de creyentes maduros que le ayuden a alimentarse y a crecer. Y la iglesia, nosotros, que quizás ya llevemos tanto tiempo en el Señor, necesitamos ser conscientes de que los nuevos necesitan ser integrados, necesitan sentarse con nosotros, necesitan charlar con nosotros, conocernos, vernos, ver cómo nosotros enfrentamos los problemas, necesitan orar con nosotros, porque la familia, la familia es imprescindible, imprescindible para que las personas puedan crecer. Lo siguiente que hace la familia es darnos una comunidad donde servir. Muchas veces, bueno, normalmente los jueves le llamo a mi madre, le digo, mamá, ¿me invitas a comer? Y ella se agarra, pues, una alegría que me dice, tú, tú aquí, yo no te tengo que invitar, tú vienes cuando quieras porque tú eres parte, y así que tú apareces y a mí no me llames para decirme si te invito. Yo la llamo para que me invite, porque ir de invitado es otra cosa. Porque yo si voy de invitado, a todos nos encanta ir de invitado y sentarnos y que nos sirvan, la verdad. El invitado llega, se sienta y todos se lo dan. Ni se mueve, ni se preocupa, y se sienta allí y, 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 venga, que me sirvan los camareros. Camareros, pero en tu casa es diferente. En la familia es completamente diferente. Allí no hay camareros. Allí normalmente hay un reparto de tareas y todos colaboramos. Y entre todos ponemos la mesa y la quitamos, y entre todos, debería de ser entre todos, regamos los platos, limpiamos la sala, la ordenamos. En familia, en la familia, en la mesa de la familia, hay un reparto de tareas y siempre hay una oportunidad para servir. La comunidad, la comunidad primitiva, era una comunidad que se servían, en la que se servían los unos a los otros. En la que todos participaban, en la que no había invitados, no había camareros. Todos se ministraban los unos a los otros. Ministraban, se servían los unos a los otros. Dice el apóstol Pedro, cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros. ¿Qué es eso? Minístrelo. Sirva a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. En la comunidad primitiva, todos los creyentes podían servir al Señor sirviéndose los unos a los otros. Algo ocurrió, ya decía, en el siglo IV, que esto todo cambió y la iglesia se jerarquizó y los oficios de la iglesia se profesionalizaron. Y se acabó algo que había comenzado en la era apostólica, que se conoce como el ministerio universal, el sacerdocio universal de todos los creyentes. Eso se acabó en el siglo IV. Y de repente, a partir de ahí, el pueblo venía a ser espectador de aquellos que eran oficiales, profesionales, sacerdotes de la iglesia, escogidos. Y entonces, solo algunos podían servir. Pero en la iglesia primitiva, en la iglesia original, todos, todos podían servir al Señor. Todos eran ministros, todos eran sacerdotes, todos tenían habilidades, dones, todos tenían recursos para servir a la comunidad, para contribuir a la comunidad, para aportar en la mesa en la que estaban llamados a sentarse. Yo creo que hoy por hoy, el ser parte de una iglesia está mal interpretado. Como decíamos, la iglesia no es un lugar al que ir, es una familia de la que formar parte, es una familia de la que ser miembro. Y C.S. Lewis, el autor de las crónicas de Narnia, dice algo que me parece curioso. Dice, la palabra membresía tiene su origen en el ámbito eclesial, pero el sistema de consumo ha robado y desvirtuado este término. El sistema de consumo, los comercios, han robado el término membresía y lo han desvirtuado. Porque los comercios lo que hacen es hacerte miembro. Miembro significa que tendrás ciertos privilegios. Con esa membresía lo que quieren es estimular tu consumo. Con esa membresía lo que quieren es darte privilegios para que tú puedas recibir ciertas cosas. Para que tú puedas optar a nuevos privilegios, a descuentos, a ofertas especiales. Parece que eso, eso es lo que significa ser miembro. ¿Qué puedo recibir? ¿Qué me pueden dar? ¿Qué privilegio puedo obtener? Eso es lo que muchas veces entendemos por membresía. Yo soy miembro, así que yo soy VIP y yo tengo algo que recibir que otros no tienen. Sin embargo, el término membresía no tiene que ver con eso en su origen. El término membresía tiene que ver con ser parte de una familia, ser miembro de la familia o ser miembro de un cuerpo. Cuando tú eres miembro de un cuerpo, estás ahí con una función. La mano está en el cuerpo con una función, con algo que aportarle al resto. Así que nosotros cuando somos miembros de la iglesia, eso no tiene tanto que ver con qué voy a recibir, con qué me van a dar, sino que tiene mucho más que ver con qué tengo que hacer, con qué tengo que aportar, qué función tengo que cumplir, qué puedo llevar. Fijaros que Jesús ejemplificó muy bien esto y justamente antes de terminar su ministerio y ser crucificado, él se sentó a una mesa que se conoce como la última cena. y cuando se sentó allí en la mesa, cuando llegó a aquel lugar, a aquella sala, aquel salón, aquel aposento, lo primero que encontró fue que no había siervo que les lavasen los pies. Y cuando vio aquella situación, que no había un esclavo que les lavasen los pies, él fue el primero en quitarse el manto, en ceñirse la toalla y en servir a sus seguidores. Y cuando hizo eso, dice, ejemplo os he dado para que también así os hagáis los unos a los otros. Eso es el ministerio. Ver la necesidad y suplirla. El ministerio no tiene nada que ver con coger el micro, no tiene que ver con, tiene que ver con la necesidad que hay en los hermanos. tiene que ver con cómo puedo ayudar a los hermanos, cómo puedo contribuir a que mi hermano esté mejor, cómo puedo contribuir a que él salga de su crisis, a que él salga adelante. Y todos, todos, todos estamos llamados a este tipo de servicio. De hecho, lo he dicho muchas veces, en el Nuevo Testamento hay más de 50 expresiones alelón, unos a los otros. Orad los unos por los otros, aconsejaos los unos a los otros, acompañaos los unos a los otros, llevad las cargas los unos a los otros. Eso es lo que estamos llamados a hacer como miembros, como miembros de la familia y como parte de la misma mesa. En la mesa sabemos cuáles son las inquietudes, en la mesa sabemos cuáles son las cargas, en la mesa conocemos las crisis de los hermanos y en ese momento nosotros podemos ayudarnos los unos a los otros y cumplir el ministerio al que estamos llamados. En tercer lugar, la familia nos enseña a amar. En la familia es el lugar donde aprendemos sobre todas las cosas, amar. La familia es el lugar donde recibimos aceptación incondicional, donde recibimos amor incondicional, en la familia es donde aprendemos a relacionarnos los unos con los otros, en la familia es donde aprendemos a llevarnos bien. La familia es el lugar donde aprendemos la lección más importante de nuestra vida, es donde deberíamos de aprender qué es lo más importante en la vida, porque lo más importante en la vida no son las cosas, lo más importante en la vida son las relaciones. La mesa en la familia, la mesa de casa, nos enseña a amar. Y sabes, aquellas primeras mesas en las que se sentaban los creyentes, aquellas comidas se conocían como ágapes, aquellas mesas donde compartían el pan, donde compartían esas comidas, se conocían con la palabra ágape, que significa amor, todos lo sabéis. Y esas mesas, lo que les permitía a ellos era amarse los unos a los otros, estrechar los lazos de comunión, estrechar las relaciones, los unos con los otros, y así poder dedicarse a lo más importante que significa o que hay en el ser cristiano. Lo más importante de ser cristiano, Jesús lo dijo e insistió en ello a lo largo de todo su ministerio y dijo lo más importante, el primer mandamiento es amar a Dios, el segundo amar a tu prójimo. Él insistió en que lo más importante en la vida era el amor y era el amarnos los unos a los otros. Por eso, en esa última cena de la que hablábamos hace un momento, en ese último momento, en ese último encuentro que Jesús tiene con sus discípulos, donde está sentado a la mesa con ellos, les insiste una y otra vez en que lo más importante en la vida, Él está a punto de enfrentarse a su último día de vida, Él está en su última noche con sus discípulos y en esa noche Él aprovecha para insistirles por activa y por pasiva y decirles un mandamiento nuevo os doy, Juan 13, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, así amaros los unos a los otros. En Juan 15, 12, dice, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros. En Juan 15, 17, dice, esto os mando, que os améis los unos a los otros. En aquella última cena que Jesús come con sus discípulos, les insiste, lo más importante, yo me voy, pero lo más importante que quiero enseñaros, aquello que quiero que os quede bien claro, aquello que tenéis que recordar cuando me recordéis, es que os debéis de amar los unos a los otros, es que debéis de cultivar las buenas relaciones, los unos con los otros, es que debéis de evitar los conflictos, las disensiones, necesitáis permanecer unidos los unos a los otros, amándoos, recordad esto, es mi último día, el último día que voy a estar con vosotros, pero esto os recuerdo, lo más importante de la vida cristiana es el amarnos los unos a los otros, lo más importante son las relaciones, sabes, nadie cuando llega al final de su vida, al final de su recorrido, nadie en su lecho de muerte se acuerda de sus títulos y dice tráeme los diplomas que tengo en el despacho, nadie dice mira, tráeme la libreta bancaria que quiero echarle un vistazo, nadie dice oye, mira, llévame al coche que tengo en el parking y acuéstame allí, en el lecho de muerte uno busca lo más importante de su vida, uno busca rodearse de sus seres queridos, uno busca las personas uno busca sus relaciones más cercanas porque lo más importante en la vida es el amor, lo más importante no son las cosas, no son los logros, lo más importante son las relaciones, y Jesús Jesús instituyó esa cena en la que nos debíamos de sentar todos alrededor de una mesa para recordarle, sentaros, sentaros en una mesa y celebrar una cena para recordarme a mí pero también para recordar lo más importante. yo creo que sentarnos a la mesa como familia nos permite practicar el amor cuando nos sentamos a la mesa como familia eso nos une nos vincula nos permite nos permite practicar ese amor que es lo más importante en la vida ¿sabes por qué? porque cuando nos sentamos juntos a comer nos dedicamos tiempo los unos a los otros el amor se deletrea T I E M P O el amor se deletrea tiempo y cuando tú te sientas a la mesa a comer con otras personas le estás dedicando tiempo y les estás permitiendo expresarse y contarte cuáles son sus deseos cuál es su comida favorita pero también les das la oportunidad de contarte sus crisis sus dificultades y tú estás ahí escuchándoles para amarnos necesitamos ir más despacio para amarnos necesitamos dedicarnos tiempo y una buena forma de encontrar ese tiempo es sentarnos a comer juntos la segunda cosa que nos permite el sentarnos juntos es crear crear memorias en común la experiencia de comer juntos siempre es una experiencia memorable todas todas las demás experiencias todos los demás encuentros casuales son superficiales y no se quedan en nuestra memoria cuando salimos por la puerta y nos saludamos y nos dicen el nombre ni te quedas con ese nombre pero cuando te sientas a la mesa cuando te sientas a la mesa y comes con el otro ahí sí que le conoces ahí si te queda grabado el nombre del otro porque para estrechar nuestras relaciones lo que tenemos es que crear experiencias en conjunto experiencias memorables experiencias comunes que creen esos vínculos que creen esos recuerdos si tú quieres mejorar tu conexión con otra persona puedes invitarla a comer puedes invitarla a salir puedes invitarla a tener una experiencia significativa contigo y eso te permitirá estrechar tu amistad con él tu conexión con él no puedes conformarte con un encuentro trivial y casual lo tercero que hace yo creo que que es lo más importante y es que crea confianza crea confianza el sentarnos a la mesa y comer juntos de forma sencilla dice el texto que comían juntos con sencillez de corazón y yo creo que esa sencillez con alegría y sencillez de corazón yo creo que eso tenía que ver con la relajación con la que se sentaban se sentaban en armonía se sentaban y había buen ambiente entre ellos no había desconfianza no había recelo no había paranoias complicadas en sus corazones y que me va a decir que no me va a decir que donde me quiere llevar no había un corazón sencillo y sincero había confianza para poder amarnos necesitamos darnos confianza los unos a los otros y liberarnos de esas complicaciones que a veces albergamos en nuestro corazón con todas esas todos esos recelos que a veces guardamos los unos contra los otros si queremos realmente amarnos necesitamos recuperar la conexión y darnos confianza los unos a los otros mira la unidad es lo más importante en la iglesia la unidad es lo más importante que hay en la vida de los creyentes el amor es lo más importante la unidad es lo más importante y es por eso que la única oración que Jesús hizo por ti y por mí la única oración que conocemos que Jesús hizo por nosotros la única oración que está registrada que Jesús hizo por nosotros hoy fue por la unión en Juan 17 Jesús hace una oración diciendo padre oro por estos y por los que han de creer a través de estos esos somos tú y yo y el hijo oro para que ellos sean uno como tú y yo somos uno Jesús oro por las relaciones de los creyentes Jesús Jesús oro para que los creyentes se llevasen bien la única oración que nosotros conocemos que él hizo por nosotros fue porque nos llevásemos bien porque hubiese armonía entre nosotros pero por qué porque eso es tan importante porque eso es tan vital Jesús Jesús dice oro para que sean uno para que el mundo crea la unidad es vital para que el mundo crea Jesús dijo en esto conocerán que sois mis discípulos si os amáis los unos a los otros la unidad el amarnos los unos a los otros es la condición más importante para que la iglesia pueda cumplir su misión y a mí me gustaría animaros y con esto terminamos pero la iglesia tiene un proyecto y en en la sala de oración hay unas casitas así hay unas casitas que representan esas mesas en las que nos podemos sentarlos unos con los otros y yo quiero desafiaros a que a los los que aún no tenéis una casa un grupo de conexión en el que en el que comer en el que merendar en el que tomar café y tener comunión orar los unos con los otros durante esta semana cuando pases por la sala trata de ver alguna de esas casitas la que mejor te vaya tenemos casas en diferentes barrios y a diferentes horas y mi desafío es que que busques aquella casa que está más cerca de la tuya o que tiene el horario que a ti te va a permitir asistir y puedas comprometerte a vincularte a esa casa a sentarte junto a otros creyentes para poder crecer a juntarte y sentarte en una mesa donde poder servir a los demás a juntarte y sentarte donde poder aprender amar donde practicar el amor y donde puedas representar o o practicar esa unidad que permita que el mundo nos vea y pueda concluir estos son hijos de Dios estos son una familia y yo también quiero pertenecer a ella este es mi desafío para vosotros no se trata de que ahora tomemos una decisión sino que a lo largo de esta semana aquellos que no tenéis una mesa aquellos que no tenéis una casa aquellos que no estáis formando parte de una familia espiritual a través de un grupo de conexión os lo podáis pensar lo podáis buscar y os podáis vincular a ella nos ponemos de pie y cantamos al Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!